Ahora dicen, ahora dicen de que es muy bueno El bañarse en fango negro Que la piel te la purifica Y te vea limpio y estiradito todo el pellejo Mi prima que es espesita, lo hace nerviosa a Pedro Y lleva a la criatura metida en fango un mes y medio Y aunque yo no tengo claro, que tenga la piel más fina De lo que yo estoy seguro es que en el toto ya tiene un bímero de coquina Cuatro patas arañas, cinco lagarto, la tojolea Monos huertos y la pesuña de un cabalí Todo eso ahí, todo eso ahí Que con esto estoy con la termo Me metí en una barbería Esa nueva y tan moderna Solo iba a portarme el pelo Y cuando salí me habían depilado hasta las piernas A mí me dijo el barbero que yo estaba muy tirante Y me dio por la barbita con una crema muy relajante Lo que me entró por el cuerpo con el tratamiento ese Que de agua vi mujer y con el barbero Llevo viviendo ya cuatro meses Cuatro patas arañas, cinco lagarto, la tojolea Monos huertos y la pesuña de un cabalí Todo eso ahí Todo eso ahí Que con esto estoy con la termo Eso es Muchas gracias